¿Tú ahorita corrígelo? No, 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 suavecito Póntalo, pónle su collar arriba, corrígelo No, no, corrígelo y corrígelo No, no, no No lo tensas, no lo tensas Ojito y nada más corre Eso es Si, porque si no tensas y se juta Otra vez ahí corrígelo, no, no No, no Otra vez No, no No, no Eso es No Ah, pero no traes el fijo, ¿verdad? No, para que se vaya Bueno, está bien Dale la orden Cuida No 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 Acaricia Ponlo en control Otra vez, siéntalo No No Ponle ahorque No Si ¿Talega? Sí No No Podemos Cuiderel Si Va Ya, yaAY Soñatando No 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 No, 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 no. Listo, bájale tantito eso o pónselo para acá. Cuidado. Ahí está, olvide algo, ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí suavecito, la acomodas otra vez con el dedo, la aguanta de trucha, y le vas a dar corra, pero no mucha, nada más me voy a parar yo ahí, o sea, voy a estar más cerca para que te pongas más bien. Cuida.